Un aplauso, un aplauso, y a todos los aplausos, así que muchísimas gracias, y les despedimos con un fuerte aplauso. Candidatos a la broma, se van a pasar a palo, sombrero, palo, todo en cuero, productos de explotación, palo, palo. Gutiérrez, ahí tienen la condición. Acá se le arda la barriga, puro cine con torcilla, puro cine con torcilla, y machoca, machoque el chile, y machoca, machoque el chile, y machoca, machoque el chile, chile verde, pero hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!